Cuando murió mi caballo El día de mi cumpleaños lo mató un colicovil Era un moro chaparrito, compañero del honor Con el perdón de mi cuadra, pa' bailar no hubo mejor Él arrancaba los gritos y el aplauso natural Mi público murmuraba, qué chulada de animal Si hay caballos en el cielo, allá lo debe traer Pastoreando un buen rebaño, el arcángel San Miguel Todavía te sueño, Cuaco ¡Ahí está señoras y señores! ¡Vivieron! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Agarle, Celia, póngale la torrita, quítate! Fue de las peores noticias que no se pudo dar Adiós moro chaparrito, si te faltaba volar Aquí ganaste tus alas, allá te las van a dar Si hay caballos en el cielo, allá de andar el piquín Ojalá y Ramón le toque un buen sol, un sol sin fin Ramón López Alvarado, gracias mi amigo Y ahí le encargo a mi piquín Cuando murió mi caballo Fue el más triste 8 de abril El día de mi cumpleaños lo mató un colicovil